Voy a presentar a la doctora Gilda Miranda de Noyola, ella es médico cirujano, graduada en la UCMED de San José, Costa Rica, con estudios de especialización en nutrición clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, Francia. Y en el hospital, el profesor Luis Bonnier, incorporada a la Universidad Nacional de El Salvador y diplomada en bioética también. Actualmente, la doctora es médico nutrióloga del Hospital Nacional Rosales, agregada al servicio de endocrinología, doctor Roberto Cerritos, nutrióloga de la unidad de soporte nutricional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, profesora de la Universidad, doctor José Matías Delgado, en nutrición humana y certificación internacional en el manejo de obesidad. Es miembro de la Asociación de Obesidad Salvadoreña Asobe y Flazó. Y, asimismo, también es instructora y profesora de la Federación Latinoamericana de Nutrición, FELAMPE y ASAMPED, miembro de la Asociación Americana de Nutrición, ASPEN. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quiero primero agradecer la invitación y la verdad que es un gusto estar con ustedes. ¿Me oyen bien? Sí. Ah, bueno. Bueno, el bloque que a mí me tocó, la conferencia de dietoterapia y actividad física en el paciente obeso. Voy a ingresar o a platicar directamente del tema y los objetivos de la dietoterapia en obesidad es mejorar, uno, el perfil metabólico, la autoestima de nuestros pacientes, la calidad de vida y la capacidad funcional. También, otro de los objetivos es la disminución de la masa grasa, evitar, sobre todo, la pérdida de masa muscular, prevenir la ganancia de, la reganancia de peso y disminución de riesgos metabólicos y cardiovasculares. Y lo otro, quizás lo más importante, es la reeducación nutricional. Esta conferencia es bien sencilla, pero quizás yo siempre les digo que es la más difícil de implementar, de hacer, de dar las instrucciones correctas a nuestros pacientes. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que el plan de alimentación debe de ser personalizado. Tenemos que tomar en cuenta la patología del paciente, hay que valorar la motivación del paciente, porque muchas veces los pacientes obesos llegan a nuestras clínicas y el motivado es la esposa o el esposo, y no necesariamente el paciente. Entonces, ahí ya eso es una gran limitación. Entonces, necesitamos un paciente motivado. Lo otro es la valoración clínica, la encuesta dietética, que por cuestiones de tiempo las voy a mencionar. Y la valoración, sobre todo, del comportamiento alimentario de nuestros pacientes. Entonces, en el tratamiento para perder de peso, es importante que se sugiere una reducción del 5 al 10%, que es poca cantidad, del peso corporal, como una meta inicial. ¿Cuáles son los beneficios de un kilo de peso? Ustedes lo ven en la presión arterial, la disminución de la sistólica de 10 miligramos de mercurio, de la diastólica 20. Vemos cómo mejoran de todas las complicaciones que nos habló la doctora Rivas, las mecánicas, las neuroendócrinas, todos los factores cardiovasculares, pulmonares, la función ovárica. También, a nivel lipídico, vemos ya más numeral, todos los efectos positivos de solo perder 2 libras de peso. También hay estudios en los cuales, con esta pérdida de peso, se suplementa la vida en 3 o 4 meses. La hemoglobina glicosilada mejora, disminuye un 1%. La glicemia en ayunas también mejora y la mortalidad total disminuye de un 20 a un 40%. Y eso es importante tenerlo en mente. Y lo otro importante, con la pérdida de peso, es que podemos evitar el 60 al 77% de las diabetes tipo 2 se pueden prevenir solo manteniendo un índice de masa corporal normal y un cambio en el estilo de vida. Entonces, las bases del tratamiento nutricional, hay permisos que nosotros debemos mantener. Primero, la pérdida de peso, que sea lento. Estabilizar el peso alcanzado, el equilibrio alimentario y cambios en el estilo de vida. Pero no solo lo tenemos que enfocar en el peso, sino que es enfocarnos en todos los parámetros metabólicos del paciente. ¿Qué factores vamos a considerar antes de hacer una prescripción dietética? Vamos a ver el grado de enfermedad que tiene el paciente, el grado de comorbilidades, las patologías asociadas, los estados hipercatabólicos, el tipo de tratamiento y factores ya propiamente del paciente. La edad, el estado nutricional, porque hay obesos que están malnutridos. Entonces, también eso tenemos que tomarlo en cuenta. Nos llegan a veces hipoalbuminémicos, anémicos. Luego, también la actividad física, laboral, recreacional, los hábitos alimentarios, económicos y culturales. Entonces, hay algunos principios prácticos que debemos de realizar cuando vamos a hacer un plan de alimentación. Y esto es importante porque nosotros tenemos que darles... Lo primero que nos va a preguntar el paciente es cuando le decimos, mire usted, está obeso, tiene diabetes, tiene alguna comorbilidad. Lo primero que nos preguntan a los médicos, ¿qué voy a comer o qué voy a hacer? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para darle recomendaciones que sean bastante reales. Pero para ello, nosotros pues tenemos que conocer el valor calórico de ciertos alimentos, el contenido de carbohidratos, lípidos, proteínas. Existen listas de intercambios que ya la Asociación Americana de Nutrición de Diabetes ya están publicadas. Y luego, y esto nos ayuda para la construcción práctica del menú. Lo ideal es que los pacientes pues tengan una orientación nutricional que se han visto ya sea en los hospitales o con las licenciadas en nutrición, médicos, también con nutriólogos. Pero si no se puede, los médicos debemos de conocer cuáles son las indicaciones que le vamos a dar. Entonces, hay algunas cosas también importantes con respecto a los macronutrientes que es importante saber. Por ejemplo, las proteínas suprimen el hambre, dan más sensación de saciedad y son más termogénicas. Los carbohidratos, de igualmente, pero un poco menos, son menos termogénicas, pero también suprimen. Pero vean los lípidos, el exceso de la grasa, sí definitivamente pues no tienen una saciedad. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros ya vamos a dar las formulaciones del plan de alimentación, entonces vamos a tener principios tanto cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos, básicamente vamos a tener un objetivo calórico, un objetivo en la ingesta proteica, un objetivo en la ingesta de carbohidratos y un objetivo en la ingesta de grasa. Entonces, en el objetivo calórico, el plan nutricional para el paciente obeso va a ser hipocalórico. Es decir, vamos a tomar en cuenta cuatro parámetros, la edad, el sexo, la actividad física, el índice de masa corporal, pero en las recomendaciones o las guías de manejo del paciente obeso que fueron publicadas el año pasado, se nos recomienda que con solo un déficit del 30% de energía, ya nosotros estaríamos dando una dieta, perdón, un plan de alimentación hipocalórico. Y aquí ustedes tienen, si restringimos entre 500 y 750 calorías al día, también lo logramos de ser hipocalórico. O 20, 25 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, diversas asociaciones a nivel mundial que lo recomiendan de una manera más fácil. En la mujer, 1.200 a 1.500 calorías al día, y en el hombre, de 1.500 a 1.800 calorías al día. La proteína es importante que demos buen aporte proteico, de 1 a 1.5 gramos por kilo, y cuando hay una nefropatía o una insuficiencia renal crónica, pues también tenemos que tomar en cuenta eso. Los carbohidratos, quizás es lo que ha sido más debatido por muchísimos años, sin embargo, en las dietas hipocalóricas, la recomendación va de 45 a 55% de calorías totales, y la grasa menos del 30%. Igualmente, pues, ya la distribución de la grasa, menos del 7%, monosaturada del 15 al 20, y poliinsaturada del 8%. En cuanto a los micronutrientes, tenemos que en el paciente obeso, se recomienda los planes de alimentación, menos de 1.500 calorías, se debe de suplementar, siempre acordarse de la vitamina B12, tanto los pacientes que están bajo metformina, como algunos pacientes obesos. La vitamina D también se recomienda, de 800 a 1.000 unidades internacionales. La ingesta de agua, de 1.5 a 2 litros, y la fibra de 25 a 30 gramos diarios. Lo otro importante es la distribución de los nutrientes, que lo cual es importante que el paciente haga sus tres comidas diarias, con sus meriendas respectivas, y en una forma de distribución, pues, aquí lo tenemos, pero esto va a ser, se va a hacer muy dependiendo también de lo que el paciente tenga en su rutina diaria. Se va a adaptar mucho al paciente. La alimentación siempre debe de ser equilibrada, debe tener una correcta distribución, y sobre todo, tener raciones adecuadas. Eso es importante. Entonces, ya en la práctica, ¿qué vamos a recomendar? Vamos a recomendar una alimentación saludable, que sea nutritiva, que sea variada, al gusto o agradable a la persona. Para muchos pacientes en sobrepeso o huesos, hacer una dieta que no les gusta, yo creo que es ir rumbo al fracaso. Entonces, tiene que ser completa, tiene que ser suficiente, balanceada y flexible. Eso es importante. Y tiene que haber una combinación de todos los alimentos, en cantidad y en calidad. Eso es importante. Entonces, nosotros usualmente, lo que utilizamos es el sistema de intercambios. Si ustedes ven aquí, estas son las diferentes calorías, pero los diferentes grupos de alimentos. Y así es. Dependiendo de esto, vamos a hacer la distribución. Pero, quizás para muchos, utilizar esta tabla es mucho más complicado. Se requiere ya de un conocimiento nutricional, una terapia médica nutricional, más de formación. Pero hay herramientas que son bien sencillas, que nos pueden ayudar con nuestros pacientes. Y uno de estos es el plato saludable. Entonces, nosotros le decimos a los pacientes, usted tiene su plato, pero imaginariamente, tiene que dividirlo a la mitad. En esta mitad, va a poner vegetales, ensaladas. En la otra mitad del plato, va a poner su porción de carbohidratos, y su porción de proteína. Y luego, puede haber una porción de lácteos, y así vamos a formar un plato saludable. Entonces, el paciente comprende de una manera mucho más fácil, y, obviamente, que es una herramienta que nos está sirviendo muchísimo, y los pacientes lo aceptan. Entonces, es importante comer vegetales, verduras, ensaladas, este, luego también, granos enteros, integrales, las carnes, pues, escoger las bajas en grasa, los productos lácteos, igualmente bajos en grasa, o sin grasa. Y, definitivamente, tenemos que quitar todo lo que son postres, jugos, bebidas, las bebidas alcohólicas, y evitar el azúcar, y, este, la miel, y, jaleas, o azúcares simples. Entonces, y luego, con las grasas, pues, igualmente, este, evitar la grasa saturada, ¿verdad? Y nos quedamos con el aceite de canola, o con el aceite, este, de oliva. Con respecto a lo otro importante, es, eh, fragmentar las comidas, siempre es importante respetar los horarios, realizar las meriendas, eh, evitar azúcares simples, de absorción rápida, pero, es importante lo siguiente, se debe comer tan solo, cuando se tiene hambre, y solo la cantidad necesaria. Tomar alimentos, eh, que vengan de temporada, es importante, eh, tomar alimentos que sean saludables, y, a mí esta, eh, frase de Gandhi me gusta, porque, dice que se deben masticar las bebidas, y se deben de beber los alimentos, y, siempre debemos de racionalizar, qué es lo que vamos a comer, por qué lo estamos comiendo, y a qué momento lo debemos de comer. Entonces, a partir de ahí, eh, nosotros, con respecto a las, a los planes de alimentación, o a las dietas, que, les digo, el término de dieta, ya nos, lo debemos de utilizar, debemos de utilizar planes de alimentación, pero, siempre, eh, se han sometido a muchos estudios clínicos, las dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasa, o altas en proteína. Entonces, y ustedes ven aquí, yo me traje esta lista, para que la vean, la gran cantidad, de dietas existentes, eh, en todo lado, en internet, en el mundo, se podría decir, y, de diferentes, eh, nombres, dietas de bajo índice glicémico, de alto, hiperproteicas, ricas en grasa, etcétera. Pero, ¿qué, qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice, que la pérdida de peso, se obtiene, por la restricción energética, y no, por la composición, de los macronutrientes, de las dietas. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y, porque esto, nos lleva a muchísimos riesgos. O sea, muchas veces, sometemos al paciente, a, a planes de alimentación, o dietas sumamente estrictas, para perder peso, y vemos, cómo, eh, pierden la masa muscular, cómo aumentan la grasa, eh, cómo, eh, le podemos producir una, una litiasis, una osteoporosis, un desequilibrio de macro, de micronutrientes, la depresión, alteraciones en el comportamiento alimentario. Entonces, eh, esto tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos, la evidencia que nos dice, de las dietas bajas en carbohidratos, ojo, bajos, producen disminución de los minerales, de las vitaminas, sobre todo en el grupo B, folatos, aumentan la grasa saturada, más riesgo cardiovascular, eh, frutas y vegetales, se disminuyen en este tipo de, de, de dieta, y se aumenta la proteína, usualmente son hiperproteicas. Entonces, también, corren el riesgo, de producir un daño, eh, renal. Entonces, si aquí ustedes ven, las dietas bajas en grasa, pues sí, en muchos estudios clínicos, han tenido algunos beneficios, han tenido beneficios, en la prevención de enfermedades, este, cardiovasculares, pero siempre, cuando nosotros, eh, decidimos hacer una dietita calórica, baja en grasa, tiene que haber un equilibrio alimentario, o que sea balanceada. Y cuando es muy, muy baja en carbohidratos, obviamente, eh, a veces, eh, o, pueden disminuir la glucosa, o pueden mejorar un poco el síndrome metabólico, pero, lo que sí se sabe, es, que puede aumentar la excreción de cortisol, y de la, de la, de todos los parámetros, inflamatorios. Entonces, eh, no se recomienda hacer, eh, dietas en muy, muy bajo carbohidratos. Igualmente, el índice glicémico, eh, la asociación americana, de, de nutrición, y así como, la, la, y todas las de diabetes, eh, ya no recomiendan la utilización del índice glicémico, como prioridad una. O sea, nos puede ayudar mucho en la sensibilidad en el paciente obeso, pero, este, siempre tendríamos que, que adaptarlo. Bueno, vamos a ver. Estos son otros efectos secundarios, de las dietas muy bajas en calorías, la, la litiácea, la pérdida de masa muscular, la hiperglicemia, y, sobre todo, pérdida del metabolismo basal. Y aquí ustedes ven también, otros estudios, como, hubo pérdida de masa, eh, de, de masa muscular. Lo otro importante es, la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento es una de las, de la, de lo más importante. Hay que hacer un aporte calórico progresivo, no una vez que el paciente llegó a su peso, eh, usualmente dice, bueno, ya terminé, al día siguiente, como de todo, me como una pizza, me como todo lo que no haya podido comer. No, hay que hacer una fase progresiva, de doscientas calorías, por lo menos ir aumentando cada dos semanas, y acompañada de ejercicio. Los criterios, eh, para evaluar el éxito, del tratamiento de la, de la obesidad, ustedes ven, eh, cuando hay reducción de peso, del índice de masa corporal, eh, o también, reducción, más que todo, del porcentaje de grasa. Ahora tenemos básculas, que, hacen de una vez la impedancia, entonces, es más fácil, que vamos viendo, cómo va disminuyendo, ese porcentaje de grasa. Lo otro es, el mantenimiento del peso, mayor a un año, la mejoría en su calidad de vida, y mejoría en los parámetros metabólicos. Entonces, todo esto no sería posible, si no cambiamos, algunas conductas. Entonces, es importante, cambiar conductas, eh, bueno, para redondear conductuales, ¿verdad? Y lo otro importante, ya vamos a empezar a hablar un poquito del ejercicio. Entonces, quizás, el mejor ejercicio es este. Uno de los mejores ejercicios, es alejarse de la mesa, uno mismo, antes de sentirse satisfecho. Y eso, ¿quién lo dice? El doctor Jocelyn. Entonces, definitivamente, eh, debemos hacer ejercicio. Y en el ejercicio, pues hay programas, ya integrales, de intervención física, en el cual, tenemos que hacer un aumento en el ejercicio aeróbico, caminar a paso ligero, lo que se recomienda en las guías, es de ciento cincuenta minutos por semana, alrededor de treinta minutos diarios, pero si queremos pérdida de peso, o mantenimiento, debemos de subirlo, perdón, o alcanzarlo, de doscientos a trescientos minutos por semana. Y se recomienda el ejercicio de pesas, de dos a tres veces por semana. Eso que no dice, son las últimas guías publicadas, el año pasado, ¿verdad? De diferentes, eh, eh, esas asociaciones. Entonces, antes de iniciar el ejercicio, es necesario hacer una evaluación, y una evaluación cuidadosa, y esto a cualquier edad. Eh, pacientes, claro, hay pacientes con mayor riesgo, que son los pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares, circulatorias, múltiples fractores de riesgo, macrovascular, pero también en pacientes jóvenes, diabéticos, con larga historia de diabetes. Y lo otro también es que tenemos que tomar en cuenta, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, en caso de los pacientes obesos. Usualmente la diabetes y la obesidad van de la mano. Entonces, tenemos que tener cuidado de todo esto, antes de indicar el ejercicio. Entonces, esta evaluación debe de ser individualizada. Ustedes ven el riesgo, ven la delipidemia, hipertensión, si fuma, la duración de su diabetes, el peso, la historia familiar, todo eso es importante. Entonces, deberíamos de tomar cuatro cosas. El tipo de actividad, la intensidad del ejercicio, la duración de cada sesión, y la frecuencia de sesión. Sin embargo, con el ejercicio, pues nosotros damos medidas generales de caminar, pero sabemos que si el paciente es a riesgo, es mejor que consulte, pues con alguien que sea especializado, pues en esta rama. También tenemos que ver los ejercicios, si no contraindican, se pueden hacer un poquito de ejercicios, de fuerza, de flexura, para mejorar la masa muscular. Igual, también el paciente obeso, tiene que mejorar la flexibilidad. Muchos de ellos, tienen problemas de la flexibilidad. Entonces, hay algunas terapias de yoga, tachito, que se recomiendan, en estas guías. Y aquí tenemos, en dos tipos de actividad, usualmente aeróbicas, son las preferidas, caminatas, si no se tolera esto, están los acuaeróbicos, también. Ejercicio en silla, que son otras opciones. Acuérdense que hay pacientes obesos, que prácticamente a veces no se pueden ni mover. Entonces, aquí están de 20 a 40 minutos, siempre en los pacientes diabéticos, tiene que haber un control de su glucosa, y 45 a 60 minutos, las sesiones, para perder el peso, y mantener. Lo otro importante, es que debemos de tener algunas precauciones, algunos riesgos. Acuérdense que hay muchos pacientes de CERT, ¿verdad? Se van, o sea, en la primera sesión o dos, amanecen todos adoloridos, y se perdieron, ¿verdad? Entonces, lesiones ortopédicas, complicaciones cardiovasculares, la presencia de enfermedades crónicas, y factores de riesgo, y lo otro es, que los programas, quizá lo importante, deben de ser individualizados. lo otro, cómo aumentar el gasto energético diario, que también lo recomendamos, aumentar la actividad física en el tiempo libre, aumentar la actividad física en la casa, también, y aumentar la actividad física en el trabajo, eso es importante. como conclusión, pues la mayoría de las dietas de moda no sustentan ninguna base científica, el nivel de adherencia a la dieta es un factor fundamental para la pérdida de peso, recordar que en las dietas restrictivas puede haber desequilibrio alimentario, déficit de carencias nutricionales, trastornos de conducta, y sobre todo siempre tenemos que identificar las necesidades, individualizar al paciente, y sobre todo no hacer daño, ¿verdad? O sea, eso es muy, muy importante. Yo, bueno, esta diapositiva es un poco difícil de verla, pero yo siempre la presento, porque si ustedes ven, hay muchos factores o lugares en las escuelas, comunidades, que básicamente tienen que ver con las políticas de salud, tenemos que revisar nuestras políticas de salud, tenemos que concientizar a la población de la importancia de tener una vida saludable, cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Y lo otro es concientizar a los niños, a la población, ya hubo ese tema, pero sí es importante ir de la mano con ellos, y muchas gracias por la invitación, y cualquier duda o pregunta, estamos a la orden. Gracias. Aplausos. Aplausos.